Este es el ignition switch, ¿no? Ustedes están familiarizados con el switch de encendido. El switch de encendido para los motores, el switch de encendido para generadores, switch de encendido. Entonces vamos a conectar nuestra batería, vamos a activar el ignition switch. ¿Qué pasa con el ignition switch? Cuando el ignition switch está en off, vamos a utilizar nuestro prop test, nuestro test de prueba. Con nuestro test de prueba, ponemos el negativo al negativo boost bar o al negativo de la batería. Y con este vamos a tocar donde tenemos corriente. Vamos a ver si tenemos corriente, sí, sí tenemos en el, este es el constant positive boost bar. Constant, ¿qué quiere decir eso? Que no importa cómo esté mi switch selector, si esté en uno o en dos o en off, yo siempre tengo corriente ahí. ¿Para qué necesito ese boost bar con corriente constante? Para el switch de arranque. No. Hay algunos elementos que son necesarios que tengan corriente, así yo desconecte todo y ponga en off todo. ¿Cuáles serían esos elementos? Solo piensen, cierren los ojos y piensen. ¿Qué elementos en su barco consideran ustedes que deben tener? Así usted corte todo que deban tener corriente. ¿El ignition switch no, Alex? Porque si usted deja su barco amarrado en el dock y usted se va, alguien viene y como tiene corriente constante lo prende y se lo lleva. ¿Qué opinan ustedes de los bilge pumps, de las bombas de achique? Mis bilge pumps deben tener corriente, así yo tenga apagado todo. ¿La bomba de qué? De achique. Bilge pump. Mira, mira, esta bombita. Esta bombita que funciona con el flotador. Bilge pump. Bombea del bilge. Bomba de achique en español. Esas bombas tienen que tener. Claro. Ah, por eso esas bombas yo las alimento, yo las alimento, mira, yo las alimento de ese constant positive boost bar. ¿Qué otro elemento usted considera que en su barco debe tener constantemente corriente, así yo apague todo y cierre todos los breakers, todos los switches? Correcto. El fire voice system. El fire voice system. Ese es importantísimo. Hay un flame en mi boat y eso se activa. No importa que yo tenga apagado. Automáticamente. ¿Qué otra cosa ustedes consideran que debe tener muy bueno? Que debe tener corriente constantemente. El sistema de seguridad. El security system. Las cámaras y el sistema de seguridad. El CCTV. El CCTV. El CCTV. Y hoy en día, hoy en día, tú lo sabes por tu camión. Los motores son muy inteligentes y están conectados todo el tiempo con internet haciendo upgrades. Upgrades. Los nuevos motores Caterpillar. Los nuevos Detroit. Los nuevos Volvo. Todos ellos. Comings. Todos ellos. Ellos están haciendo constante upgrade. Y usted lo ve en el display. Cuando lo prende en la mañana, le dice, tiene un upgrade pendiente. Y usted le da yes. Y él lo hace. Y los carros también lo hacen. Entonces, el router, el enrutador de internet debe tener corriente todo el tiempo. Porque hoy en día, las cámaras, todo eso, necesita hacer upgrades. ¿Estamos? ¿Qué otro elemento usted considera en el barco que debería estar por fuera de los breakers, por fuera de todo y debería tener constant power? ¿Qué piensan ustedes del VHF Radio? Ah, ok. Ese radio debe tener corriente 100. ¿Comunicación? No todos. El VHF Radio. El VHF Radio. El VHF Radio. Porque yo tengo un problema. El vecino mío tiene un problema. Yo cojo mi radio y digo, aquí en el sunbar de Hallower, con la US 1, tan, tan, esta, pam, pam, pam. Usted da los datos y ya. O hago el Mayday. El botón de Mayday. Y ya, por el GPS, ellos me comunican. Es decir, el VHF Radio debe estar conectado todo el tiempo con constant power. Este, este, este bus de constant power es mandatorio, es necesario. En este particular proyecto, mis alumnos conectaron el ignition switch al constant bus bar. Algunos barcos lo tienen así, yo no lo recomiendo. Yo digo, si el ignition switch tiene constante corriente, cualquiera que se suba al bote lo prende. Yo el ignition switch no lo dejo al constant. Mis alumnos decidieron ponerlo al constant. No problema. ¿Qué quiere decir? En el ignition switch, la corriente que entra de la batería, entra a la posición B, B, batería. O sea que yo en la posición batería siempre tengo. Pero si el switch está off, yo no tengo en esta posición que se llama I, I, ignition. Y en esta que se llama S, start. Ah, ok. En esta de ignición no tengo, a menos que yo seleccione la primer posición del ignition switch. Ahí ya tengo. Ah, en la segunda, ya prendo. Porque traje la segunda señal. Acuérdese, en su carro, el ignition switch tiene una primera posición, que es permanent. Esa se queda ahí. Y una segunda, ¿qué es? La segunda es? Pero ¿qué tipo es? La primera es permanente, permanent, se queda ahí. La segunda, ¿es permanente? No, es temporal. Es solo temporal. ¿Estamos? Sí. La primera es permanent y la segunda es temporal. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. La segunda es temporal y solo le manda la señal, la señal, esta señal, que el color debe ser yellow red, no red. Y me activa el solenoide. Y el solenoide me deja pasar la corriente. Ya vamos a hablar de solenoides y relays y lo vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo, guys? Entonces, este cable, que es el primero, pónganme bien atención a este cable, el de ignition, el de la primera posición, permanente. En su carro, acuérdense, cuando ustedes seleccionan la primera posición, ¿qué escuchan y qué ven ustedes que se activa en su carro? Cuando ustedes ponen la primera de la llave, se prende todo el dashboard y las luces. Se prende el radio, yo escucho la música. Sí, también. Los Windows, los Power Windows, yo escucho que se activan. El aire sonó. Y yo escucho, se activa. Y yo escucho el fuel pump haciendo. Escucho un mundo de cosas. Por eso, yo siempre recomiendo que de este punto creemos un ignition boost bar. Y de ahí vamos a activar todo lo que queremos. El gauge de presión, el gauge de temperatura, el gauge de fuel. Vamos a activar los sensores, el computador. Vamos a activar todo de este ignition boost bar. Entonces fíjese que ¿cuántos boost bar tenemos ya? Tenemos un negative boost bar, tenemos un constant positive boost bar, tenemos un ignition boost bar y vamos a tener otro. Por ahora vamos en el ignition.